Lo que haremos enseguida será modelar los forjados, para modelar los forjados se hace mediante el botón suelo en la pestaña arquitectura, aquí seleccionamos este comando y buscamos como siempre lo hacemos en las familias el tipo de suelo que necesitemos, también podemos crear un suelo por defecto y editar el tipo para crear nuestras propias capas, vamos a crear uno de estos un suelo por defecto de 30 centímetros, podemos modelarlo mediante estas opciones de dibujar aquí nos dan las opciones de dibujo de las herramientas ya podemos hacerlo con una línea o con un rectángulo entre otras figuras geométricas como arcos etcétera también podemos seleccionar las líneas y para modelarlo en el 3d seleccionamos este botón de seleccionar líneas y vemos que si pasamos por encima de los muros estos se nos resaltan entonces podemos hacerlo aquí y de ir seleccionando los muros notar también las propiedades vemos el nivel al que se está restringiendo que sería el nivel 1 y se está creando si tiene un desfase si queremos que sea estructural si queremos que delimite la habitación etcétera también lo podemos modelar en el primer nivel en la planta aquí podemos tanto como seleccionar los muros como dibujarlos con las herramientas de dibujo entonces terminamos de cerrar el contorno y le damos clic en aceptar aquí una cosa a tener en cuenta es que los suelos los suelos se crean desde el nivel base hacia abajo entonces pues si pasamos este nivel al segundo al segundo nivel este suelo al segundo nivel también se nos va a quedar del nivel 2 hacia abajo listo entonces como hacemos para copiar este suelo o este forjado a los siguientes niveles lo hacemos igual que con los pilares copiando con control c en el portapapeles aquí buscamos el botón de pegar y si no está activado hacemos clic sobre cualquier elemento para que se nos active y pegamos el elemento alineado a los niveles entonces lo pegamos al nivel 2 y ya lo tenemos como hacemos si queremos tener un hueco dentro del forjado para pasar por allí las escaleras para esto tenemos que editar el contorno y ya vemos que estamos editando el suelo del segundo nivel nos vamos al nivel de planta baja y tendremos que hacer otro rectángulo por el lugar donde pasa el hueco aquí ajustamos a a que esté alineado para que esté alineado con el hueco lo podemos hacer también con la herramienta alinear o al seleccionamos el destino y hacemos clic en el elemento que queremos que allí llegue y le damos clic en aceptar nos pregunta que si queremos enlazar los muros esto que quiere decir vamos a darle clic en enlazar entonces vemos que teníamos los muros hasta el nivel 2 que es hasta el final del suelo y si le damos clic en enlazar todos los muros se nos bajan al nivel inferior de este suelo si volvemos a darle clic en aceptar y le damos clic en no enlazar vemos que se traslapan tanto los muros como los suelos entonces podemos seleccionar las dos opciones lo ideal lo ideal es que los muros lleguen debajo del nivel del suelo para que el conteo cuando se hagan las tablas de planificación y el conteo de cantidades estos sean acertados entonces le damos control z para volver al contorno hacemos clic en aceptar y volvemos a enlazar listo vemos que ya tenemos nuestro suelo con el hueco y una cosa que podemos hacer para verificar es en los muros en el nivel en el nivel 1 vamos a dar la transparencia al suelo para poder ver el archivo de WG entonces buscamos en las categorías de modelo suelo y le damos una transparencia aquí vemos que las escaleras están a este lado entonces eso era lo que quería mirar seleccionamos en la vista 3D para hacerlo seleccionarlo más fácil volvemos a la vista de nivel 1 y vemos que sigue seleccionado este suelo editamos el contorno y en la vista 3D vemos que seguimos editando este suelo entonces no hay problema en cambiar de vistas van a seguir seleccionados los elementos entonces se nos ha quitado aquí entonces vamos a ponerlo en estilo de visualización en estructura alámbrica para ver ahora sí como está conformada la planta y así mismo crear el hueco enlazar aceptar bueno esto es para la creación de un hueco en un solo forjado vamos a crear nuevos forjados y los vamos a apilar uno encima del otro en los siete niveles que tenemos entonces damos click en control c no sin antes para mostrarles otra opción para crear los huecos borramos este hueco enlazamos y ahora sí copiamos vamos a pegar alineado con los niveles desde el nivel 3 ya que los tenemos ya estos creados y hacia los otros de esta manera ya tenemos todos nuestros forjados creados y podemos crear los huecos desde la pestaña arquitectura y la opción agujero entonces aquí nos permite dibujar igualmente el agujero y si vamos a las propiedades nos dice donde queremos que esté la restricción base y el desfase de la base para que esté un poco debajo del nivel 1 e igualmente la restricción superior no conectada dice que tiene una altura de 6 metros 96 de desconexión vamos a conectarlo hasta el nivel 7 y le vamos a dar un desfase de 0.15 para que nos abra el hueco totalmente y aquí desde el nivel 1 no queremos que nos abra un hueco en el forjado de la planta baja por lo que vamos a ponerle un desfase de 0.15 o simplemente ponemos desde el nivel 2 y que conserve esta propiedad aquí ya podemos dibujar el contorno del hueco y nos ha creado una extrusión en negativo lo que quiere decir que es un elemento sólido pero lo que hace es abrir el hueco en los otros elementos visibles para continuar con el modelado de estos elementos hacia las siguientes plantas primero notar que las columnas están llegando al nivel superior del forjado entonces lo que se puede hacer es igualmente como los muros enlazarlos al forjado entonces esto se hace seleccionando el pilar y seleccionando este botón de enlazar parte superior base y en la barra de opciones seleccionamos si queremos enlazar la parte superior o la base si queremos el estilo del enlace o una intersección mínima aquí seleccionamos la que queremos que sea la parte superior y seleccionamos y seleccionamos el muro nos salió un aviso de que no está conectado a un elemento estructural ya que todavía no tenemos las vigas y y esto no lo vamos a cubrir en este curso ya que vamos a tener un curso especializado lo tenemos en la página sobre revit estructura ya que aquí vamos a cubrir todo lo relacionado con el modelado de vigas y demás elementos estructurales aquí para efectos del conteo de cantidades de obra vamos a seleccionar todos los pilares y los vamos a enlazar al suelo por defecto listo y lo que nos restaría para modelar nuestros elementos en todos los otros niveles sería copiarlos y pegarlos alineados a los otros niveles lo que se recomienda aquí es agrupar antes los elementos similares como estos herramientas mediante este botón de crear grupo entonces creamos el primer grupo cerramientos aceptamos y vemos que ya si hacemos un clic sobre este grupo se nos seleccionan todos los elementos de aquí de la barra de de estas opciones tenemos entre nivel alto nivel bajo de detalle tenemos otras opciones de estilo de visualización aquí tenemos también la opción de ocultar elementos temporalmente entonces vamos a ocultar este elemento y vemos que podemos visualizar tanto los muros como la tabiquería interior entonces procederemos a agrupar también la tabiquería en un solo grupo seleccionando seleccionando todos los ejemplares visibles en la vista vemos que los ha seleccionado y los agrupamos como tabiquería 1 igualmente estos otros tabiques similares los agruparemos los agruparemos como tabiquería 2 ya podemos seleccionar estos elementos y proceder a copiarlos a los siguientes niveles entonces vamos a seleccionarlos los grupos de tabiquería aquí cercioramos de que los tenemos seleccionados y procedemos igualmente a copiarlos al portapapeles y pegarlos alineados a los siguientes niveles aquí lo hemos copiado al nivel 7 pues este no lo necesitamos entonces lo borramos con suprimir aquí aquí notar que si hacemos un cambio en un grupo se nos van a hacer los cambios en los otros niveles también entonces si las plantas son diferentes si no son plantas tipo vamos a tener que desagrupar los tabiques para hacer los cambios pertinentes entonces si necesitamos hacer estos cambios simplemente seleccionamos desagrupamos y ya podemos modificarlos a gusto es simplemente una manera fácil de copiarlo y organizada para tener este control sobre todos los elementos el que nos resta es desde el botón otra vez ocultar vamos a restablecer los cerramientos y estos vamos a copiarlos también a los siguientes niveles también nos hacen falta los pilares entonces volvemos primero seleccionamos los pilares seleccionamos todos los ejemplares visibles en la vista los copiamos estos pueden copiarse así los copiamos y los pegamos alineados a los siguientes niveles ok listo listo aquí de esta manera así podemos quitar el filtro de la vista para copiar los cerramientos a los siguientes niveles listo y listo aquí he vuelto a copiarlo al último nivel vale este hueco no es necesario que llegue hasta arriba lo podemos cambiar desde aquí desde esta flecha que nos permite estirarlo o también desde el la barra de propiedades y listo ya hemos modelado estos elementos en altura hemos creado los forjados y hemos creado el hueco para la escalera no la hoja la 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 Gracias por ver el video.